Hola, para esta ocasión tenemos dos caras de ogro totalmente gratis, puede servir para un disfraz de orco, para poder conseguir las cabezas, solo nos vamos a los links de la descripción, y los compramos, cuando hagamos esto, estas cabezas ya estarán en nuestro inventario, pero apura comprarlas, pues estarán gratis por muy poco tiempo, adiós.